Muy buenas chavales, atención, noticia de última hora, Oriana abandona Gran Hermano VIP. No es broma, no es una táctica del programa, yo creo que algo ha pasado, huele mal, la verdad, pero se va una de las que más daba audiencia al público tradicional de Mediaset. Así que el Gran Hermano cada vez está más tocado y hundido, un 11% en la gala de este jueves. Y ahora se va Oriana, la que más polémica es la que más jaleos montaba. No sé cómo va a acabar la cosa, pero todavía a la fecha de hacer este vídeo, hasta ahora, quiero decir, no se ha explicado qué ha pasado. Aunque bueno, ella tenía bajones como todos y supongo que un bajón de esos pues le dio. Yo la veo una persona muy inestable, así que no me sorprende, pero también tenía ganas de caciplar los vídeos del programa, decía que así no concursaba, quería espectáculo, quería juego y no era la reina que ella quería ser. En fin, decidme vosotros la teoría que tengáis sobre este abandono, ¿vale? Y de último, comentad, opinión, suscribiros, beso enorme, chao, 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 nos vemos.